Oye Ichiro Oda se ha despertado y ha dicho, bueno, me he despertado bien cabrón, voy a generarles más ansia a mis nakamas Y aquí nos encontramos nakamas tras el capítulo 1109 con más dudas que respuestas una vez más Bueno tío nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1109 Un capítulo pues que la verdad, la verdad, lo voy a decir, no ha sido para tanto Ojo, tiene cosas, tiene cosas, aparte del final que es bastante loco, es un capítulo que es transitorio realmente Menos esa parte final, pero que al ser transitorio ayuda a pensar, da que pensar cositas Cositas que pueden tanto gustar demasiado como dar miedo o incluso cambiar la serie, no joderla, cambiarla Algo que sí que es cierto es que se queda muy alejado de esa realidad abstracta y mentirosa que nosotros mismos nos montamos En base a los filtradores que el propio domingo lunes dijeron No hay cuidado, esta vez no os spoiléis bajo ningún concepto, incluso la gente que leís los spoilers tened cuidado No los leáis esta vez para la mejor experiencia ¿Qué es mejor experiencia? A ver como el mundo se va enterando poco a poco de que Vegapunk va a decir algo No, a ver, sí que es verdad, en defensa de los filtradores y del propio capítulo en general Hay que decir que es un capítulo que dentro de lo que cabe, creo que es bastante interesante Y que se puede analizar un poquito más allá de lo que básicamente hemos visto Es decir que lo que está diciendo Vegapunk durante todo este capítulo realmente no va para la gente de Tres Rosas No va para la gente de otros lados, va para nosotros Pero para entender todo lo que estoy explicando, Nakamas, qué mejor que empezar a hablar del capítulo Así que como siempre, lo primerísimo de todo, me encantaría pedirte que vayas ahí debajo y lees al botoncito de suscripción Si todavía no estás suscrito Nakama Últimamente somos una bomba, el directo de ayer fue una locura Pasamos los 180.000 Nakamas suscritos en directo Y hoy me encantaría que también fueras partícipe de esta subida tan loca que estamos viviendo Así que Nakama, dale ahí debajo al botoncito El capítulo comienza en Egghead, en esa retransmisión con el propio Vegapunk Y con Shaka, el cual está haciendo un poco de pepito grillo, digamos Y es que Shaka en el vídeo le interrumpe a Vegapunk diciendo que la gente todavía no está preparada mentalmente Para escuchar lo que va a decir ahora Y vemos que hay como una especie de conversación, discusión entre Vegapunk, Estela y Shaka Diciendo que si tarda mucho en decirlo puede venir alguna agencia de inteligencia, el propio gobierno mundial O lo que sea, e interrumpir la transmisión Con lo que hay que encontrar un término medio En esta conversación mencionan que este vídeo se está retransmitiendo en absolutamente todas las bases de la marina del mundo Y por ende desde las bases de la marina a los demás Dende Mushi de todo el mundo Es decir que es un mensaje que literalmente se ha marcado un anonymous de manual Y ha hackeado el sistema de todo el mundo para que todos y cada uno de los Dende Mushi retransmitan este mensaje Y mientras tanto, mientras va explicando esto Vamos viendo precisamente pues las bases de la marina echando fuego Porque no son capaces de parar ese vídeo Explica que van a dar un margen de tiempo tanto para prepararse mentalmente Como para que los Dende Mushi Dende Mushi Los Eizo Dende Mushi Que son básicamente los caracoles que son más grandes Y que retransmiten vídeo Se preparen porque por lo visto requieren un poco de calentamiento No es como un móvil que pones el vídeo y ya está Y dicen que el tiempo de espera será una hora Mientras tanto aquí vemos ya un detallito interesante Y es que Saturnino está como pensativo Diciendo que vas a decir Vegapunk Y esto ya ahora mismo nos confirma que Saturnino no está como nosotros pensábamos que podía estar En el capítulo anterior que se le veía como una mirada perdida Asalvajada de monstruo total Pero como ido de olla Y resulta que no Sí que está más monstruoso Seguramente esté en su forma total de bestia Pero sigue siendo consciente Porque aquí vemos que está pensando ¿Qué pretendes decir Vegapunk? Y entonces una vez más en el vídeo Empiezan a debatir entre Vegapunk y Shaka Diciendo que una hora es demasiado Entonces el otro dice pues que propones hijo mío Que propones Dime algo Deja de dar problemas y dime algo Y cambian de opinión y deciden que sea 10 minutos El tiempo que van a dar para que toda la sociedad se prepare Para escuchar el mensaje que Vegapunk tiene que dar Me estoy empezando a poner un poco nervioso Porque tengo una idea en la mente que no sé si me gusta o no Y es que puede cambiarlo todo en One Piece Pero sigamos Tenemos a Sanji con Vegapunk en los brazos Diciéndole a Vegapunk que espabile Pero no tiene pinta de espabilar Yo sinceramente diría que Vegapunk acaba de morir Bueno no lo diría O sea es que está bastante claro Porque aparte de que ha recibido una hostia Bueno ha atravesado el pecho A manos de Saturnino y de Kizaru Y ahora mismo está reventado con la lengua afuera Y se ha activado el mensaje Y hemos visto hay un bicho de estos robóticos Que mide las constantes vitales Y están más nulas Que Fox y el zorro en Marineford Pues hombre pues la verdad que Yo diría que sí que ha muerto Y tras esto de repente vemos otra cosa más del Gorosei Que da que pensar En este capítulo va a dar mucho que pensar ¿Vale? Porque de repente Saturnino parece como que recibe un mensaje ¿Vale? Y es el propio Gorosei Desde Mare y Joa Que dice Oye Saturno explícanos que está pasando A lo que Saturnino contesta ¿Vale? Parece ser que todo esto funciona mediante telepatía O algo del estilo Es decir que están como conectados mentalmente Saturnino explica que Kizaru mató Frente a sus ojos a Vegapunk O sea que Vegapunk está mochadísimo Con lo que ya Pues los demás del Gorosei Deducen lo que suponemos que es verdad Que es que una vez muerto Se activa algún mecanismo Que hace que se mande este vídeo Y el rubio del Gorosei Cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo Dice que hay que encontrar La fuente de emisión Es decir El punto base de donde se emite todo Y este miembro rubio del Gorosei Menciona que seguramente sea En el propio Labo Face NG ¿Por qué? Volvemos al vídeo Y bueno pues Alargándose el vídeo Dice Oye ¿Y qué hacemos en estos 9 minutos Y 30 segundos Restantes que quedan Para dar el mensaje? Y dicen Pues vamos a hacer un café ¿Por qué no? Aquí estoy yo también Con mi café Esperando a Que Vegapunk diga algo Y ahora meten La parte transitoria Diría yo Que es básicamente Vamos a ver como un recorrido De diferentes lugares del mundo Que nosotros pues ya hemos pisado Algunos sí Y otros no Y como escuchan Pues que efectivamente Vegapunk Tiene algo que decir Empezamos con Tres Rosas Donde vemos pues un Leo Con Rebeca Y un Kiros de fondo También recibiendo el mensaje Y con un Leo De hecho Diciendo que si ese es el doctor Que Luffy tomó como rehén A lo que Rebeca Le dice que no se crea Todo lo que leen los artículos Por ahí Que hacen ver a Luchi Como un villano Básicamente Rebeca ya entiende Que bueno Pues que el periódico Es un poco como en el mundo real ¿No? Que no hay que creerlo de todo siempre Porque a veces tiran pa' un lado Otra vez es pa' otro Vamos a Villafusha A la isla natal de Luffy Que esta isla La verdad que me genera Una especie de ternura Súper Súper entrañable Y están ahí con los Denden Mushi Diciendo Vaya parece que van a dar Otra noticia Mala seguramente Sobre Luffy Y dicen por ahí Un Eizo Denden Mushi Y ya nos gustaría Tener uno de esos Y el alcalde de Villafusha Wopper Creo que se llama Como lo del Burger King Dice ¿Quién compraría algo así? No tenemos los medios Y los recursos suficientes Como para comprar eso Con escucharlo está bien Y ese comentario No sé por qué A mí me da la sensación Que es típica cosa chorrada De Oda Que de repente Un día random Cuando Luffy ya sea El rey de los piratas Cuando pase cualquier cosa rara En una mini historia O al final de One Piece O lo que sea Oda nos va a mostrar Una imagen En Villafusha Con un Eizo Denden Mushi De estos de vídeo Porque gracias a Luffy O lo que sea Han conseguido el dinero Para poder comprarlo Es que me apuesto Lo que queráis También vamos a Water 7 Donde Iceberg Está pues como despertándose Que por lo visto Estaba echando una siestecita Y su asistenta Diciéndole Que es un mensaje Muy importante Que hay que activar todo Y que tienen que escuchar Atentamente Que han activado Incluso los Denden Mushi De los astilleros Para que todo el mundo En Water 7 Reciba el mensaje también Se viene una fumada Vamos también Vamos también al globito Donde se encuentran Morgans Con Wapol Y con Vivi Donde están hablando Un poco más de lo mismo ¿Vale? Vivi dice Ostia están transmitiendo Esto en vivo Ahora mismo ¿Qué va a pasar con Luffy? Y Morgans Muy astuto Y muy inteligente Cada vez que aparece Se le ve que es muy inteligente Que sabe mucho Y Morgans Insisto Cada vez Tiene más cositas Dice No seas idiota Y fíjate en ese reloj Del fondo de ahí Se ve que no es la hora Actual de EGED Esto es una grabación Pregrabada En forma de que Están ahora mismo En una Buster Call Y que todo eso Debería ser un incendio Sin embargo Este vídeo se ha activado Vamos Morgans Aparte en el SBS 108 El último de todos Que ha salido Responde una pregunta Sobre Morgans Que cuidado Pero bueno Si queréis saber Todo lo sobre el SBS No os preocupéis Nakamas Porque el lunes Seguramente Suba videito Hablando de las cosas Importantes de este Así que Si no os lo queréis perder Ya sabéis que hay que hacer Nakamas Suscríbanse Veamos también Un poco los blues En general Vemos el West Blue El South Blue El North Blue Y un poco pues Como conocen todos A Vegapunk Diciendo Oh este es el genio Vegapunk El científico más inteligente Del mundo No se que Wow Que tendrá que decir Y tras esto Vamos a Kamavaka Ojo La base de los revolucionarios Donde están pues Un poco todos Incluso Ivankov diciendo Que tendrás que decir Vegapunk Porque haces esto Tu eres el más listo del mundo Alguna razón habrá detrás Para todo esto Vemos a Koala Sabo Un poco a todos esperando A ver que dice Vegapunk Y un dragón Recordando esa frase Que le dijo Shaka De que Vegapunk Va a morir En Egghead Cosa pues que bueno Que al final resultó ser Pues evidente Y obvio ¿no? O sea quiere decir Nos lo dijo en la cara Y así fue Tras esto Volvemos a Egghead A la pelea Recordemos que Luffy Estaba en Gear 5 gigantesco Agarrando con una mano A Kizaru Y con otra mano A Saturnino Y dijo Por mucho que lo intentéis No os voy a dejar escapar De aquí Y Luffy Sonriente todavía Se da cuenta De que por mucho Que le golpea a Saturnino No le está hiriendo Es que No sé que coño es Saturnino Tío Pero tiene cosas muy turbias Y bueno Luffy insiste En que no los va a dejar escapar Mientras echa los brazos Para atrás Que en una mano a Saturnino Y otra a Kizaru Insistimos Y aquí vemos Que Kizaru Hace como estrellas En los ojos Que normalmente Se suele atribuir A cuando un personaje Lo flipa Y le encanta algo Pues como le salen las estrellas Pero en este caso No En este caso Es que Kizaru Como está agarrado Totalmente por Luffy Y no puede moverse Porque está agarrándole con Haki Kizaru Utiliza su Akuma no mi Pero desde los ojos Y dispara rayos láser Algo que Luffy Aparentemente consigue esquivar Y tras eso Hace mi ataque favorito Oficialmente Hasta día de hoy Hace lo que En la que se avecina Serie española Amador Rivas Lo llamaría La pandereta Porque coge a Kizaru Y a Saturnino Y hace ¡Pum! Y los aplasta El uno con el otro Pero la parte espectacular De todo esto Es que Cuando Luffy Separa las manos Están los dos personajes Da igual que sea Haki Da igual que sea un almirante Y un miembro Da igual Están los dos hechos Como un papel Básicamente Así como moviéndose Pues como si fuera Literalmente Tom y Jerry Y tras esto Coge Luffy Pilla a cada uno Con un dedo Y empieza a hacer así Como si fuera una masa De pizza Literalmente Y los manda a volar Y los manda a volar a uno Y a otro Y aquí cambian cositas De un personaje a otro ¿Vale? Vemos que Kizaru Se estampa de lleno Contra un barco de la marina Y se queda ahí Planteándose una vez más Pedir la jubilación anticipada O el paro Mientras que Saturnino Pues se marca la del boomerang Y vuelve Pero vuelve igual O sea vuelve con la misma forma Esa así como de pizza aplastada Y vuelve a donde Luffy Antes de esto Quiero hacer un inciso Y es que creo que Luffy Aquí Oda ha tratado de mostrarnos Una vez más Como Luffy Se puede follar las normas Del manga Y hacer absolutamente Lo que quiera Porque ha sido capaz De hacer pues Como un papel Literalmente A Saturnino Y a Kizaru Y por ejemplo Contra Kaido Ya hizo lo mismo Pues yo que sé Con el tema de los ojos Y todo Que moldeaba a Kaido Un poco como quisiera O sea Luffy con esta Kumano Mi Digamos que puede como Romper un poco La cuarta pared ¿Vale? Esas lógicas Y esas normas Establecidas dentro de un manga De la fantasía que ya es Pues como que aún así Lo supera Y es capaz de hacer Todas estas cosas Y cuidado que el mensaje Que vaya a mandar Vegapunk No tire un poco por ahí Cuando acabemos la review Lo comento Pero cuidado Mientras que Kizaru Está ahí todavía Pues tomando un poco el sol Y planteándose la jubilación Vemos que como Mientras vuelve Saturnino Está hablando Telepáticamente Con los del Gorose Y diciendo Oye Saturno No podemos permitir Que Vegapunk Hable lo más mínimo Luego vemos una mini viñeta Bastante random De los gigantes De un gigante Que está llevando a Frankie Y compañía al barco Y dicen Mirad Ese es nuestro barco Espero que los demás Mugiwaras estén bien Nos lo han metido Por la puta cara Esa viñeta La verdad Pero oye Así ya sabemos Que algunos Mugiwaras Han llegado al barco Y entonces Saturnino Ya pues un poco En su ser otra vez parece Dice Los invocaré Y vemos de repente Como los marines flipan Porque empiezan a caer Como rayos negros Y Luffy lo flipa E incluso el propio Sanji dice Oye Estos rayos Y estas cosas raras Son las que pasaron Cuando apareció La vaca rara esta Haciendo referencia A Saturnino Y es que vemos Un último panel Donde vemos En medio A Saturnino Y vemos al lado Cuatro círculos De invocación Con un humo así Negro turbio Que recuerdan totalmente A cuando el propio Saturnino apareció Es decir Y literalmente Como ha dicho Saturnino Los ha invocado Y en cuestión de nada Van a aparecer aquí Los otros cuatro Miembros del Gorose Y esto pues es Muy muy loco Y aquí es donde Pues bueno Pues donde obviamente Está el boom Del capítulo Así de manera superficial Porque no nos esperábamos Que fueran a aparecer Los otros cuatro miembros Del Gorose Y nos esperábamos Yo que sé Que fueran apareciendo Poco a poco Según van avanzando Los arcos O que solamente Vieramos a Saturnino Y al final Vieramos a los otros cuatro Yo que sé Pero no, no Con todo el nepe Y sin vaselina Oda nos ha metido A los cinco Nos va a meter A los cinco del Gorose Así por la carísima Y esto es una situación Muy difícil Porque ahora mismo ¿Cómo hacemos Para salir de esto? O sea Quiere decir Con un miembro del Gorose Pues bueno Luffy puede retenerlos un poco Cogen y escapan Aparecen Dorri y Brogi Que están de camino Hacia este sitio Y pues también Podrían retener Uno a Kizaru Y otro a Saturnino Pero es que ahora Van a ser cinco del Gorose ¿Cómo se retiene eso? O sea Lo que puede pasar aquí Ahora mismo Es bastante loco Y a ver En principio Yo sigo apostando Porque tras esto Vamos a ir a Elbaf Y habrá un poco de calma Y todo Pero ¿Pero qué? Luffy Que se ha quedado ahí Reteniendo Para que todos los Mugiwaras Escapen Va a estar bien Va a salir bien parado De esto Dorri y Brogi Van a venir Y van a quedarse Reteniendo al Gorose Y mientras los demás escapan Y se sacrifica Entre comillas ¿Qué pasa? Hay muchas cosas Y no lo sé A no ser que aparezca aquí El propio Sanks Otra vez diciendo Vengo a parar esto Deteneros Pues no sé ¿Qué puede pasar? Pero desde luego Si ahora mismo Se ponen los 5 del Gorosei La situación está Total y plenamente A favor del propio Gorosei Y gobierno mundial Luffy no tiene nada que hacer O sea Está dando de hostias A Saturnino Y Saturnino No es herido Lo más mínimo Y a mí esto me hace pensar Que el Gorosei Pues está totalmente Conectado entre sí Hasta el punto De que tal vez Son algo así Como me invento Los Oro Crux Que serían De Voldemort En Harry Potter Pero de Im O algo así O sea Como que son Una parte de Im O los 5 son demonios Que están conectados entre sí Alguna forma rara Que hasta ahora No estaba establecido Como lógico En One Piece Va a pasar Porque esto No es una cosa De una Akuma no Mi O sea Tú con una Akuma no Mi Por muy mitológica que sea Sería muy extraño Que puedas estar conectado Con otros 4 miembros Del Gorosei Usuarios supuestamente De otra Akuma no Mi Que estén conectados entre ellos Telepáticamente Y encima que pueda invocarlos Y encima con círculos demoníacos Y cosas oscuras No lo sé La verdad que Me encaja bastante poco Que sean Akuma no Mi Por muy mitológicas que puedan ser Esto va más allá Entonces Veremos que pasa La semana que viene Hay descanso Y lo que quería decir Con el tema del mensaje de Vegapunk Hasta el capítulo pasado Todo el mundo pensábamos Que podía ser Yo que sé Que el trono vacío No está tan vacío Y que existe Im Algo del nombre Del reino antiguo Alguna cosa de los Di Yo que sé Cualquier cosa que estamos esperando Del siglo vacío Pero Por cómo va todo Y que da esa sensación De que está como alargando Un poco Oda la situación Con esos 10 minutos De Vegapunk Ese mensaje De que el mundo No está preparado Para escuchar esto A mí me puede dar La sensación De que nos lo está diciendo A nosotros O sea que te mete Obviamente la excusa De Dressrosa Water 7 En el West Blue En el West Blue Y no sé qué Pero que realmente Oda nos está diciendo Lectores Prepararos Os estoy dando esta semana Os estoy dando el descanso De la semana que viene Seguramente os dé otro capítulo O incluso otros dos más Hasta que la cuenta de 10 Llega a cero Pero Que Oda quiera romper La cuarta pared De una manera muy sobrada ¿Vale? Una cosa Es romper la cuarta pared Pues con eso Con Luffy Haciendo pizzas De Gorosei Y de Kizaru Que incluso Yo que sé Que Luffy Con el Gear 5 Pueda salir del manga Entre comillas ¿No? Pues de que si hay un recuadro Luffy como que el puño Lo saque del recuadro ¿Sabes? Para golpear luego Pues como que está saliendo Del manga Entre comillas Pues ese tipo de cosas Son romper la cuarta pared Pero creo que Oda Puede incluso ir más allá Y decir algo Rollo que son una historia O que son un manga O cualquier cosa Así que a mí De primeras no me gustaría De primeras no me gustaría Pero creo que según Como pueda contarlo Y llevarlo Oda Puede acabar gustando Incluso puede ser Una puta genialidad Al final Un poco pues como el tema Del Gear 5 Y la Hito y Tonomi Que al principio Fue muy raro Y no gustó a mucha gente Y luego al final Acaba gustando a todo el mundo Pues con esto Cuidado que Oda No quiera romper la cuarta La quinta y la sexta pared Con todo esto Y insisto Que quiera Yo que sé Revelar la verdad al mundo De que todos Son una historia De que todos son un cuento O cualquier fumada gigantesca Así Y Y nos peta la mentira A nosotros Y a los de dentro del manga Y además esto sería algo histórico Y que cambiaría One Piece totalmente Imagínate Que te digo a ti Eh tío Empezaba a ver un manga En el que Los personajes Son conscientes De que son un manga Y dices Hola que historia más original Que curiosa Bro Es One Piece O sea Como podría cambiar One Piece Después de más de 1100 capítulos Si de repente Encima Empiezan a ser conscientes De que son un puto manga O sea Eso sería bueno Sería malo Es que no lo sé Y tampoco descarto muchísimo Que pueda tirar por ahí Así que bueno Iremos viendo Yo en principio Quiero y espero Que no sea eso No creo que vaya a ser Pero No está de más comentarlo Un poco a modo De que Vegapunk Nos está diciendo a nosotros Que nos preparemos No a Luchi A Dressrosa A Waterseven Y a No no A nosotros De momento Nakamas Por aquí quedaría esto Esta semana que viene Estaremos en stream Y en vídeos Hablando aún más De todo esto Porque da mucho que pensar Quiero hacer algún debate Sobre todo esto Y bueno Lo dicho Espero que hayáis disfrutado muchísimo Tanto del capítulo Como de la review La semana que viene No hay capítulo Pero sí que habrá contenido Para amenizar Esta dura espera Así que Os espera todo el mundo aquí Si os ha gustado Nakamas Ya sabéis Likecito Y sobre todísimo Ir abajo al botón de suscripción Para ayudarme a seguir creciendo Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo